Hola, yo soy José Reyes Que soy un hijo sano del patriarcado Pero si somos una generación criada por madres solteras Y en las casas donde estaban los dos padres de familia ¿Quién mandaba a ver quién? La madre Ay, feminazi pendeja Feminazi pendeja Esparce esa agresión y prepotencia Feminazi pendeja Ni siquiera estás tan buena A la feminazi pendeja La cosa solo con verla Feminazi pendeja Pídese a gritos una verga Sigue juntando sin gritas digitales Que los números de familia y indios seguirán iguales Feminazano repudiendo calzón blanco Ensangretado por tu flujo menstrual hasta el ano ¡Qué puto asco! Pero a mí me dices cerdos Lo soy pero no para tu chiquero ¡Palo, palo, palo! No te miras que miras hijos a todos lados ¡Pues! Dile lo que piensas Y le diré lo que deseas Un enorme bebé entre tus piernas Que te reconcilie con la vida Para dejar de jugar con la panocha de tu amiga De mí que te daré una razón para sentirte mujer Y agradecerle a la vida ¿Quién bien te supo coger? Violentada por una mirada Pues no hay señetas malgas Violentada por una sonrisa ¡Ey! Se llama cortesía Violentada por un saludo ¡Oye! Le digo hola a todo el mundo Violentada por un halago ¡No culpas al patriarcado! Que los hombres ahora También son acosados Pero por mí están las violentas O las chichis de fuera Y a eso le llamas feminismo Y luchas por equidad Pero eso es sembrismo Doctrina de odio Con complejo de inferioridad ¡Ey! 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 Féminas y pendeja Esparces agresión y prepotencia Féminas y pendeja Tan rencorosa eres ¡Perra! La Féminas y pendeja La Féminas y pendeja Pide a gritos una verdad La Féminas y pendeja No ha resuelto su complejo De... El extra Féminas y pendeja La 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 Féminas y pendeja